La Constitución Ciudadana en la toma de decisiones públicas permite consolidar un sistema democrático, plural y transparente, que es sensible a los intereses y necesidades de la sociedad. En el PRI hemos trabajado de manera continua en la consolidación de una democracia cada vez más participativa, de ahí que en 2014 impulsáramos la creación de la Ley de Consulta Popular. Pero la participación ciudadana sólo puede funcionar cuando se empodera al pueblo, cuando existe una conciencia democrática en la toma de decisiones del poder. El uso faccioso y perverso de los instrumentos participativos no fortalecen a la democracia, por el contrario, la debilitan, eximen al gobernante de sus responsabilidades y permiten construir una retórica cercana a la legitimación totalitaria. Un ejemplo claro de esto lo vivieron en Venezuela. La figura de revocación de mandato fue instituida por Hugo Chávez en 1999 y el uso faccioso de la democracia participativa terminó por destruir una de las democracias más sólidas de América Latina. Aquellos que les gusta estudiar la historia y usarla como fuente para su demagogia y sus mentiras, ahí están los resultados del uso perverso de estos instrumentos participativos. Si queremos crear mecanismos ciudadanos de participación, habrá que entender que la revocación del mandato no es un privilegio del Presidente de la República. Se trata de un instrumento que debe empoderar a los ciudadanos. Son ellos quienes tienen la facultad de elegir y revocar a sus gobernantes. Son ellos los que premiarán o castigarán la toma y consecuencias de sus decisiones públicas. Que se escuche claro, el dictamen que hoy discutimos es una burla para todos los mexicanos. Esto no es una revocación de mandato, es una ratificación de mandato. La diputada Anilu Ingram solicita el micrófono. ¿Con qué objeto? Micrófono para la diputada Anilu Ingram. Micrófono para la diputada. Ya, listo. Gracias, Presidenta. ¿Me aceptaría una pregunta, Diputado Sarsosa? Sarsosa. Sí, adelante, Diputada. Acepta su pregunta. Adelante, Diputada. Gracias, Presidenta. Diputado, hace un momento en la discusión se mencionó que el Presidente había prometido bajar la gasolina durante su campaña. Escuché que le respondieron que esto es falso. ¿Tiene usted alguna prueba de que sí le prometió? Con todo gusto le respondo a la pregunta, Diputada. Pues, sé que si lo digo yo, pues no me van a creer. Sé que van a decir que es un invento mío, que es una mentira. Así que, pues aquí traigo un pequeño audio que voy a poner para que ustedes se den cuenta de que no son nuestras palabras, no son las palabras de la oposición que tanto desprecia. No. Esto está aquí en un video de YouTube. Se los pongo para que lo puedan escuchar. Siete meses, se va a ir rápido el tiempo y vamos a cambiar las cosas. Vamos a resolver el problema de los altos costos de los combustibles. No van a aumentar los precios de gasolina. Creo que se escuchó, ¿verdad? Se escuchó muy bien. Pero quieren, pero como creo que no lo escucharon del todo. Diputado, terminó de contestar la pregunta. Todavía no respondo, Presidenta, si me permite. Bueno, es que no lo veo que usa la palabra. Siete meses, se va a ir rápido el tiempo y vamos a cambiar las cosas. Vamos a resolver el problema de los altos costos de los combustibles. Y no van a aumentar los precios de gasolinas. El queso del gas, de la luz. Pues ahí está. Ahí está muy claro. Pero como este video, diputada Anelú, yo le invito a que se meta al YouTube, ahí al Twitter, al Facebook. Como este video, hay muchas más. En donde queda demostrado que, por supuesto, cuando les convino, dijo, dijeron que iba a bajar el precio, que lo iban a congelar. Y han venido cambiando su discurso todos los días. Primero dijeron que la iban a bajar, luego que la iban a congelar. Y luego dijeron que iba a subir nada más conforme a la inflación. Pero bueno, pues hoy ya tenemos que ha subido más de un peso la gasolina y ellos dicen que no dijeron nada. Así que, diputada, espero que haya respondido su pregunta. Muchas gracias. Diputado Sarzosa, ¿desean hacerle otra pregunta? Sí, presidenta. El diputado Celestino Cayetano. El diputado Cayetano pide micrófono. Por favor, abrí el micrófono. ¿Con qué objeto, diputado? Si el diputado me permite formularle una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputado Sarzosa? Sí, adelante, diputado. Adelante, diputado Cayetano. Muchas gracias, diputado. Solamente para preguntar. Micrófono. Muchas gracias, diputado, por aceptar la pregunta. Solo para preguntarle a usted si ha escuchado los videos, los mensajes en plazas públicas de todos los municipios de México, que Andrés Manuel López Obrador señaló que nosotros no producimos la suficiente gasolina en nuestro país. que las seis refinerías, que las seis refinerías, que estoy preguntando, dije desde un principio que si él sabe lo que le estoy preguntando. Pido que me permita el tiempo y se me reponga, por favor. Por formular su pregunta. Si usted sabe que el licenciado Andrés Manuel López Obrador mencionó en un sinnúmero de ocasiones que las refinerías, seis refinerías, no operaron a su máxima capacidad. Y que aquí mismo nosotros aprobamos un presupuesto para construir más refinerías. Que el asunto de la gasolina no es un tema político, sino un problema que se deriva del Pacto por México y que se deriva también de la reforma energética que aprobaron con el PAN y que trataron de tapar con la reforma fiscal que aprobaron ustedes con el PRD. Conteste y otra vez. Para responder el diputado Sánchez, le pido la palabra. Con todo gusto. Mire, la verdad es que no he tenido tiempo de ver todos estos videos porque pues son muy ilustrativos y pues dicen lo mismo. Con uno que vea es suficiente. Pero mire, en respuesta a su pregunta, por supuesto que aquí hay otra prueba. Rocío Nal, diputada de Morena, va a proponer en la comisión permanente que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo al procedimiento constitucional, esto es viable, se puede hacer para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. O sea... Se puede modificar la ley de ingresos. Se puede modificar la ley de ingresos. Compañeros, ¿por qué no lo hicieron? ¿De qué cosa eso se está contestando? ¿Por qué? ¿Por qué usted...? ¿La pregunta? Sigo en mi tiempo de respuesta, Presidenta. Yo les pregunto, compañeros, ¿por qué no lo hicieron? Si en su momento lo dijeron que bastaba con una propuesta para modificar la ley de ingresos, ¿por qué no lo hicieron? ¿Y saben por qué les digo esto? ¿Por qué sale a colación el tema? ¿Por qué hoy no les creemos nada? Hoy no les creemos que no quieren reelección. Hoy no les creemos que esto sea un primer paso para la reelección en 2024. Por eso, porque han mentido sistemáticamente. Ya concluí con la respuesta. Tiene tres preguntas más, ¿las acepta? Adelante, Presidenta. En el uso de la palabra, el diputado José Luis Montalvo, para formular una pregunta al diputado Zarzosa. Diputado Zarzosa, gracias. Adelante, diputado. Se les ruego ubicarse en el tema de consulta popular y revocación de mandato. En relación a la referencia que hace el diputado, yo le preguntaría a usted para que conteste. ¿Cierto o no es cierto que la pregunta que hizo la diputada que nos antecedió es una farsa a su licimiento y que no responde como tal a las expectativas que se están promoviendo en este debate? Pues mire, diputado, la verdad es que no la entendí muy bien la pregunta. Espérame tantito, diputado. Lo que sí es un hecho. Diputado Zarzosa, soy yo quien le da la palabra. En el uso de la palabra, el diputado Zarzosa, para dar respuesta al diputado Montalvo. Muchas gracias, presidenta. Discúlpeme usted. Mire, diputado, no la entendí bien la pregunta, pero mire, lo que sí es un hecho y lo que sí que ha quedado clave en esta Cámara es que cada que han hecho una pregunta técnica, cada que han hecho una pregunta que tiene que ver con el ámbito jurídico, no la han sabido responder. ¿Y sabe qué significa eso, diputado? Que no saben, que no leyeron el dictamen, que están aprobando a ojos cerrados este dictamen, porque no conocen los términos jurídicos. Y eso es verdaderamente algo que nos debe de dar miedo, diputado. Así que, bueno, pues yo espero que para los próximos dictámenes se preparen para que no los vengan a exhibir aquí, en esta tribuna, como han quedado exhibidos varios de sus compañeros. En el uso de la palabra, el diputado Manuel López Castillo, para formular una pregunta al diputado Zarzosa. ¿Acepta la pregunta, diputado Zarzosa? Adelante, presidenta. Adelante. Quiero preguntarle por qué esa rabia que muestran contra la actividad de Morena en favor de nuestro pueblo, ¿por qué no la mostraron en años anteriores, cuando estaban convirtiendo a México en un cementerio, cuando estaban acabando con sus recursos naturales, cuando vendieron la banca, arrastrados cobardes? ¡Viva Moreno! Para responder la pregunta, el diputado Zarzosa tiene la palabra. Ay, diputado, no hizo ninguna pregunta, pero a ver... Correcto. Respecto a esto, yo le puedo decir una cosa. No es rabia, diputado, de verdad. ¿Sabe qué es? Es responsabilidad ciudadana. Y si hoy estamos aquí, es porque estamos previendo el futuro de nuestros hijos. Nosotros no queremos que el día de mañana nos vengan a reclamar que nosotros no hicimos y no actuamos con responsabilidad. Lo vamos a seguir haciendo. Sé que no les gusta, compañeros. Tienen la piel muy sensible. Pero lo vamos a seguir haciendo, compañeros, aunque no les guste. Tercera pregunta, diputada Guadalupe Almaguer. Presidenta, con esas preguntas son suficientes. No preguntan nada. Ya lo admite su pregunta, diputada Almaguer. Continúe su intervención, diputado Zarzosa. Miren, compañeras y compañeros, les digo algo. Miren, si Francisco I. Madero viviera, seguramente le exigiría a este gobierno que dejara de manipular su imagen en su logo de campaña, en su logo de gobierno. Si Francisco I. Madero viviera, estaría aquí en esta tribuna dando su vida por defender su apostolado y su legado. ¿A ustedes no les da vergüenza decir que hay una clara intención de que haya una reelección en los próximos años? Yo les pregunto, amigas y amigos, aquí, ¿saben cuál es el mioyo de este asunto? Nos han preguntado que tenemos miedo, que tenemos miedo a enfrentarnos. No, ¿saben qué? El miedo es de ustedes. Y les voy a decir por qué. Porque si en el 2018 ustedes, aún y con la compañía, aún y con el cobijo del presidente, sacaron seis millones de votos menos, en el 2021 sin su compañía, no van a sacar ni la mitad de lo que sacaron en el 2018. Ese es su verdadero miedo. Ese es su miedo, compañeros. Enfrentarse en una elección, cara a cara, con los compañeros del PAN, del PRI, de MC, del PRD. Ese es su miedo. Que no tengan el cobijo de Andrés Manuel López Obrador. Por eso quieren que haya revocación del mandato. Porque, ¿saben qué? Muchos de ustedes, y los que lo hicieron, qué bueno, felicidades, pero muchos de ustedes no hicieron campaña. No los conocen en su distrito. ¿Saben qué? Y afuera de todo eso, aparte, fueron elegidos por una tómbola, como bien lo saben. Ustedes ahí, esa es su democracia, la democracia que conocen. Yo, aquí, les digo una cosa. Miren, hoy, estamos aquí. Se ruega la Asamblea permitir su intervención al orador. El PRI, aunque no les guste, ha sido actor fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia, la rendición de cuentas, el control del poder político y la participación ciudadana. Aquí, yo les digo, ya no va a ser, ya no va a haber un mecanso ganso. ¿Saben qué? Va a haber un mecanso y transo. Mecanso y transo cuando le quito los recursos a las estancias infantiles y dejamos desprotegidos a lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. Mecanso y transo cuando dejamos desvalidas a las mujeres que sufren violencia. Mecanso y transo cuando estamos fingiendo una revocación del mandato, cuando en el fondo lo que queremos es una reelección. ¡Sufragio efectivo, no reelección! ¡Sufragio efectivo, no reelección! Gracias, presidenta. En el uso de la palabra el diputado Ernesto Palacios.